Malargue, tierra de cantores y cantoras, de festival y fiestas populares, por AC Récord TV, desfile de artistas, buscando la voz malarguina. Bienvenidos en esta oportunidad, esto es AC Récord TV, en un segundo programa de Buscando la Voz Malarguina. Tres participantes ya han estado concursando, ya han estado abriendo este certamen de Buscando la Voz Malarguina y estamos más que felices con los resultados. Cientos de personas han estado votando y eligiendo a quienes van a pasar a la siguiente ronda. Hablamos de Lucas Martínez y de Jonathan González que dan un paso a la siguiente ronda gracias a tu voto, gracias a que vos los has elegido. Pero con el transcurso de las rondas y también el trato con los diferentes artistas, nos hemos dado cuenta de que esto también los ayuda a poder crecer, los ayuda a poder también que vos lo puedas escuchar, conocer y eso es algo muy importante para cada uno de los artistas. Por eso hemos decidido darles una segunda oportunidad a todos aquellos que queden afuera del certamen. Y es así que de cada ronda van a quedar afuera seis participantes y estos seis participantes van a integrar nuevamente un nuevo grupo donde van a salir dos que van a avanzar a la siguiente ronda para que ellos también puedan corregir errores, puedan seguir creciendo y esto los ayuda a que podamos seguir emprendiendo el sueño de Buscando a la Voz Malargüina. Si bien quizás hay participantes que quizás tengan más amigos, tengan más compañeros, tengan más conocidos y por eso muchas veces se hace la diferencia en la cantidad de votos. Para eso le brindamos una nueva oportunidad para que ellos puedan llegar a la final, para que ellos puedan seguir proponiendo su música, su arte al mundo. Recordá que podés votar a tu artista preferido en la página de Facebook del estudio de grabación Altísimo Cielo. Solamente los votos serán contabilizados aquellos que estén en la página de Facebook del estudio de grabación Altísimo Cielo. Vamos a avanzar al siguiente artista y lo vamos a hacer de la mano del dúo Ampliando Fronteras. Se conocieron hace diez meses por un amigo en común y se dio el momento para compartir música y así nació el proyecto de poder grabar y compartir su música con Malargüe, Mendoza y la Argentina. Promocionando su música a través de las redes y fue así que estuvieron también grabando un videoclip en pandemia y también promocionando su música a través de YouTube. Recibimos entonces en este escenario virtual de Buscando a la Voz Malargüina al dúo Ampliando Fronteras. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos y me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo hoy adiós, ¿Cómo decirle que te hago llorar? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no. Yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has muerto ya de solo hay nada, ya no dejo ni quiero quererte Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino De un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé Pero fue así, así fue Muy bien, continuamos en este Hace Records TV Buscando la voz malarguina Y lo hacemos de la mano de el señor Ebert Vega Que comenzó a dar sus primeros pasos en la música a los 12 años En la iglesia a la cual asistía Comenzando a crecer el sueño de ser artista Y luego a los 22 años comenzó a dedicarse a la música folclórica norteña Este año, en este 2021, lanzó su primer disco de estudio Que lo ha llevado a pisar varios escenarios en el departamento Recibimos en este escenario de Buscando la voz malarguina A Ebert Vega No puedo verte Verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más No quiero que la duda te haga llorar Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote Y todo el llanto que brote La historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre No olvides de suscribirte a este canal de YouTube de Hacer Records TV, nos ayuda a poder seguir creciendo, nos ayuda a poder llegar a mucha más gente. Dale like también a nuestros videos, así también en la página de Facebook del estudio de grabación Hacer Records Altísimo Cielo. Nos ayuda para que podamos seguir creciendo en este proyecto y ayudar a artistas que están capacitados para llegar con un buen nivel a la Argentina y por qué no al mundo. Muy bien, continuamos en esta maratón de artistas buscando la voz malarguina en este segundo programa de Hacer Records TV. Hablamos de Crillo Cristalino, banda malarguina de rock que comenzó en 1998 como banda gris violeta. Con un rock bien marcado y canciones de propia autoría. Luego dejó todo para dedicarse al teatro. De esta manera se abrieron puertas para llegar a Ecuador y también visitar Colombia como cantante de tango. En la pandemia volvió a Malargue y nació Grillo Cristalino. Con todos ustedes en este segundo programa de Buscando la Voz Malarguina. No me separo de tu sonrisa, está imantada por el sol. No me separo de tu sonrisa, está imantada por el sol. Ella corre a toda prisa, riéndose en mi corazón. Dejamos atrás la distancia, ya no se ve su espesor. Bailamos juntos en la playa y brillamos como el sol y la luna también. La luna también, también. La luna también, también. Viajar por el bosque es la verdad. Y tus ojos se cerraron cuando escuchaste mi canción. La que nació en el viento, que prendido fuego viajó. Viajó, viajó, prendido viajó, viajó. Viajó, 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 viajó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscribirte a este canal de YouTube nos ayuda a poder seguir creciendo. Y no olvides de entrar a la página de Facebook del estudio de grabación Altísimo Cielo para que vos puedas estar votando con un me gusta, con una reacción allí a tu artista favorito. Recordá, recordá que la votación se cierra en el próximo programa. Damos gracias a todos los que nos ayudan y nos hacen que podamos seguir creciendo encaminados en este sueño de buscar a la voz malarguina. Apoyando a todos nuestros artistas, nuestros artistas de este suelo malarguino, artistas locales. Gracias por ver el video.